Bien, quisiera en esta oportunidad compartir con ustedes la Palabra de Dios y espero que este tiempo que pasemos juntos pueda ser de bendición. El pasaje en esta oportunidad para nuestra meditación se encuentra en Isaías. Es una promesa que encontramos en la Palabra de Dios. Así que si tiene sus Biblias, Isaías 54, versículo 17, dice la Palabra de Dios «Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá», dijo Jehová. Es una promesa muy interesante y espero que en esta oportunidad Dios pueda hablar a nuestros corazones a través de su santa Palabra. Vamos a hablar. Querido Dios, gracias por esta oportunidad, Señor, que tenemos de, a través de este medio, compartir tu Palabra. Señor, te pedimos que en esta oportunidad el Espíritu de Dios pueda aplicarla a cada corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, continuamos con esta serie de estudios sobre las promesas de Dios y su aplicación práctica a nuestras experiencias diarias. Porque esa es la idea de estos estudios. Tomar la Palabra de Dios, las promesas de Dios y aplicarlas a nuestra vida cotidiana, a lo que tenemos que vivir. En esta oportunidad vamos a hablar de que Dios siempre obtiene la victoria, por lo tanto, yo no voy a fracasar. Y aquí en Isaías capítulo 54, esta promesa es muy interesante. Como el autor de esta promesa es justamente Isaías. El nombre de Isaías significa las salvaciones de Jehová. Es un nombre muy interesante. Isaías ministró durante muchos años. Comenzó su ministerio justamente en los últimos años del rey Usías. En el año más o menos 758 antes de Cristo. Ministró durante varios años hasta la finalización casi de ese siglo. Y justamente nos dice la tradición judía que Isaías murió aserrado por el malvado Manasés, que era un rey perverso allí en el Reino del Sur. El libro de Isaías, los 66 capítulos de Isaías, se dividen justamente en dos secciones. La primera sección desde el capítulo 1 al 39 y la segunda sección del capítulo 40 al capítulo 66. La primera sección, Isaías está advirtiendo al reino de Judá de la inminente invasión de Asiria. Y en la segunda sección, Isaías consuela a los cautivos que vuelven de la cautividad babilónica. El tema de la primera sección de este libro es justamente el enojo de Dios por el pecado de su propio pueblo, Judá. Y el tema de la segunda sección es el consuelo de Dios para aquellos que estaban volviendo de la cautividad. Ahora, Isaías experimentó los sucesos de la primera sección, de capítulo 1 al 39, pero profetizó justamente los sucesos de la segunda sección, porque él no lo llegó a ver eso, pero sí lo llegó a experimentar, lo profetizó. O sea que Isaías capítulo 54, versículo 17, él está hablando justamente a aquellas personas, a aquellos israelitas que estaban volviendo de la cautividad babilónica. Habían experimentado pruebas, habían experimentado dificultades. Muchos, por el decreto de Ciro, habían decidido quedarse en los lugares donde estaban, porque se habían establecido ya después de 70 años. Pero algunos van a volver. Y en esa vuelta había dudas, había temores, pero también había interrogantes. Y van a tener que enfrentar nuevamente pruebas. Y las pruebas se nos presentan a nosotros, a cada uno de nosotros. Y aquí en Isaías capítulo 54, el profeta va a alentarles en el sentido de que Dios estaba con ellos. Que no tenían por qué fracasar, como había fracasado la generación anterior. Ellos podían tener victoria. Pero pensando en nosotros, también tenemos que ver que las pruebas se presentan en nuestra vida de una forma inesperada. Nosotros no nos preparamos. Mejor dicho, las pruebas no nos avisan cuándo van a venir. Llegan a nuestra vida y la transforman por completo. La tranquilidad de nuestra vida se desarma en un instante. Toda la seguridad que teníamos desaparece en un momento. Y el dolor y la ansiedad más grande y las dudas que se presentan en nuestra mente en el momento de la prueba. Y justamente nos asaltan un montón de preguntas. ¿Cómo va a terminar todo esto que estoy enfrentando? Hermano, ¿alguna vez no lo ha experimentado eso? Que en medio de la prueba usted se pregunta, ¿cómo va a terminar todo esto? Nos gustaría conocer las circunstancias por las cuales tenemos que atravesar. Pero ante nosotros no vemos nada. Quisiéramos saber cuál es el problema que tenemos que enfrentar. Nos gustaría que Dios nos diga, pero Dios no obra de esa manera. Dios obra de otra manera completamente distinta. ¿Por qué? Porque Dios, en medio de la prueba, quiere que ejercitemos la fe. Por eso, al pensar en este pasaje, debemos entender que lo que Dios quiere grabar en nuestras mentes y en nuestros corazones es justamente que Dios está con nosotros. Porque la incertidumbre derriba los fundamentos de nuestra confianza. En medio de la prueba, muchas veces nuestra confianza se debilita. Pero Dios nos dice por medio de su palabra, aquí en Isaías capítulo 54, versículo 17, que Dios siempre obtiene la victoria. Por lo tanto, yo no voy a fracasar. Esta promesa dicha por Isaías estaba siendo enfocada para un pueblo que estaba volviendo de la cautividad. Lo que Dios les estaba diciendo con esta promesa es que el juicio había pasado. Ahora había llegado el tiempo de bendición. La prueba también había terminado. Ahora llegaba un tiempo en el cual Dios quería enseñarles grandes verdades. Y, hermanos, ese es el propósito de las pruebas. Enseñarnos a cada uno de nosotros diferentes lecciones. Por eso, en esta oportunidad, me gustaría tomar esta porción de la palabra de Dios, esta promesa que vemos aquí, y tratar de ver juntos algunas lecciones para cada uno de nosotros. La primera lección que podemos ver aquí en Isaías capítulo 54, versículo 17, es el poder de las promesas. Fíjense que dice el versículo 17, Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Qué interesante. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Esa palabra arma, que aparece aquí en la versión 60 de nuestra Biblia, en realidad significa, es la idea de un instrumento, de un utensillo. Esa es la idea que vamos a encontrar acá. Ningún utensillo, ningún instrumento que el enemigo utilice. La idea acá es entonces que cualquier arma, cualquier cosa que el enemigo quiera usar contra el Hijo de Dios, contra cada uno de nosotros, no va a prosperar. Nada va a prosperar. Fíjense que dice, Ninguna arma forjada. Esa palabra forjada es la idea de un arma trabajada. Es la idea de algo fabricado, de algo afilado, de algo que lastima, porque para eso es el arma. Y mis queridos hermanos, las pruebas muchas veces en nuestra vida lastiman. Tenemos que pasar por dificultades, tenemos que pasar por situaciones que nos lastiman. Porque nunca la prueba es algo agradable. Y muchas veces, en medio de la prueba, muchas veces nos sentimos lastimados, nos sentimos heridos. Tenemos que enfrentar la pérdida de un ser querido, tenemos que enfrentar una enfermedad, tenemos que enfrentar la pérdida de un trabajo. Cosas que nos sacuden, cosas que nos lastiman. Pero aún lo que Dios quiere decirnos, a través de esta promesa, y enseñarnos a cada uno de nosotros, en medio de todas las dificultades que tenemos que enfrentar, es que esto no es definitivo. Dios, a través de esto, nos quiere revelar más de su persona. ¿Por qué? Porque el poder de las promesas no está en repetirlas en voz alta. No es porque yo recite una promesa, automáticamente algo va a suceder. El poder de las promesas está en experimentar en nuestra vida diaria que Dios pelea por nosotros, que Dios está a nuestro lado. Eso es el poder de las promesas. Porque fíjense que dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Ya vimos el concepto de arma, ya vimos el concepto de forjada, pero fijémonos un poco en este verbo, porque es un verbo muy interesante que también nos muestra algunas lecciones. Esa palabra ahí dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará. El verbo, este verbo, en diferentes versiones, nos da un concepto más amplio. Por ejemplo, en la nueva traducción viviente, esa palabra ahí de para prosperar es la palabra para triunfar. En la nueva versión internacional, ahí se traduce como prevalecerá. La idea es que ningún arma va a ser definitiva. Nada, ninguna prueba, nada, incluso que el enemigo mande contra nosotros, va a ser algo definitivo. Aunque parezca que va a prosperar, debemos entender, mis queridos hermanos, que no hemos llegado al final. El problema con nosotros es que en el medio de la prueba nosotros queremos conocer el final de los acontecimientos antes que esto suceda. Y Dios no obra de esa manera. O sea, la prueba, la dificultad, puede ganar una batalla, hermano. Y de veras, muchas veces en nuestra vida, las pruebas, muchas veces nos ganan. Nos sentimos derrotados, nos sentimos frustrados, nos sentimos abatidos. Pero la idea acá es que nos pueden ganar una batalla. La prueba puede ganar en determinados momentos en nuestra vida. Pero nunca va a ganar la guerra. Porque nosotros estamos del lado de la victoria. Y el poder de las promesas nos enseña, y esta promesa claramente también nos enseña, que Dios está a nuestro lado. Por lo tanto, si Dios está a mi lado, no voy a fracasar. No tengo por qué fracasar. Tengo que aferrarme de las promesas. Y tengo que experimentar en mi propia vida ese poder. Y cómo lo experimento cuando entiendo que Dios está conmigo. Que Dios tiene el control de la situación que yo estoy atravesando. Pero no solamente el poder de las promesas. Pensemos un poco en el propósito de las promesas. Fíjense en este versículo 17, ya vimos la primera parte, el poder de las promesas. Ningún arma forjada contra ti prosperará. Pero fíjense ahora la segunda parte. El propósito de las promesas. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Ahora, qué interesante afirmación. Condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. ¿Por qué? Porque el propósito de las promesas, mi querido hermano y hermana, es traer paz a nuestro corazón, tranquilidad, a nuestra alma. ¿Cuándo? Cuando las palabras de personas nos hieren. Y muchas veces es así. Muchas veces las palabras hirientes de personas dañan nuestro corazón. Acá, fíjense que estaba diciendo condenarás toda lengua que se levante contra ti. ¿Por qué? Porque había burlas, había crítica en el tiempo en que estos israelitas se estaban volviendo, pero también en nuestra vida muchas veces. En medio de la dificultad que estamos atravesando. Incluso, hay palabras hirientes. Hay palabras que nos lastiman. Y Dios dice que el propósito de las promesas es traernos paz, es traer tranquilidad a nuestro corazón cuando todos nuestros sentimientos batallan dentro nuestro. Y Dios quiere darnos paz. ¿Por qué digo esto? Porque al defender la causa del Señor, al pararnos del lado del camino de Dios, al marcar con nuestra vida una diferencia, el mundo se va a burlar de nosotros. Y siempre es así. Nos van a querer ridiculizar. Nosotros marcamos una posición y a nuestro alrededor las personas se van a burlar. Pero, es más, el apóstol Pablo nos dice claramente, allí en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 12, que todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá, ¿qué? Persecución. Persecución. Cuando nosotros vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios y cuando nuestra vida marca una diferencia, entonces el diablo nos va a atacar. Siempre va a ser así. Y muchas veces el diablo va a tener personas que nos van a decir que no se puede hacer lo que queremos hacer para Dios. Ahora, generalmente el diablo va a utilizar personas que son de nuestro entorno. Son personas que el diablo sabe que a nosotros nos va a lastimar. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos molesta o mejor dicho no cambia nuestra voluntad cuando personas que nos conocemos nos cuestionan, nos critican, nos difaman por nuestra fe. Pero qué diferente es muchas veces cuando personas de nuestro entorno, de nuestro hogar, conocidos nuestros, critican nuestra forma de vivir en el Señor. David lo experimentó. David experimentó esta verdad. Cuando él fue allí al, recuerden que su padre Isaílo mandó al campo de batalla, no para pelear contra Goliat, sino que él tenía que ir a ver cómo estaban sus hermanos mayores. Y dice la Escritura que cuando llegó y estuvo allí y preguntó su hermano mayor, Elias, se enteró que David estaba ahí y lo confrontó y le dijo que no estaba no estaba bien que él esté en ese lugar. O sea, que su propio hermano le estaba diciendo que lo que David estaba haciendo estaba mal. Después lo llevaron, a David lo llevaron con Saúl porque se enteraron de que había alguien que estaba dispuesto a pelear contra Goliat y Saúl no lo conocía y cuando Saúl lo vio al verlo, lo primero que le dijo tú no podrás porque tú eres muchacho. El diablo siempre va a tener personas que nos van a decir que no se puede pero aquí la promesa de Isaías capítulo 54 versículo 17 nos dice claramente que todas las voces que se levanten contra nosotros nunca esas voces van a ser la última palabra porque la última palabra siempre la tiene el Señor. El diablo quiere hacernos creer que no vale la pena vivir la clase de vida que Dios nos marca en su palabra. El diablo quiere que nosotros nos comportemos como el mundo se comporta pero Dios quiere lo contrario. Dios quiere que con nuestra vida nosotros marquemos una diferencia marquemos la vida de otras de otras personas. El propósito de las promesas entonces es que nos abracemos a ellas y confiemos en el hecho de que Dios pelea por nosotros que Él tiene el control el poder de las promesas está en el hecho de que creer que Dios está a nuestro lado y el propósito de las promesas es aferrarnos y aplicarlas a nuestra vida diaria. Las promesas no son probabilidades son realidades pero nosotros tenemos que abrazarlas por la fe. Las promesas son como las estrellas en el firmamento. Cuando más oscura es la noche ¿Usted se dio cuenta que más brillan las estrellas? De la misma manera sucede con la palabra de Dios. En medio de la prueba cuando más oscura es la prueba más brillan en nuestra vida las promesas de Dios y si Dios ha prometido algo en su palabra ¿Usted duda que Él lo va a cumplir? El poder de las promesas es muy claro Dios está con nosotros también vemos el propósito de las promesas el propósito de las promesas es que nosotros entendamos que es Dios quien pelea la batalla que es Dios quien obtiene la victoria que es Dios quien siempre tiene la victoria por lo tanto no voy a fracasar ¿por qué? porque puedo vivir una vida de victoria puedo vivir de victoria a victoria Pablo dice más gracias sean dadas a Dios el cual nos lleva siempre de triunfo en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta el olor de su conocimiento Dios quiere que vivamos una vida victoriosa Dios quiere que vivamos una vida de triunfo Dios no quiere el fracaso el diablo quiere que nosotros nos amoldemos a este mundo pero Dios quiere que marquemos una diferencia el poder el propósito pero también en tercer lugar vemos el premio de las promesas si ustedes se fijan allí en Isaías capítulo 54 versículo 17 dice que la tercera parte el poder de las promesas ninguna arma forjada contra ti prosperará el propósito de las promesas condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio pero en tercer lugar el premio de las promesas fíjense la segunda parte dice esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá dijo Jehová fíjense que interesante una cosa es experimentar el poder de las promesas de Dios en nuestra vida cuando nosotros somos capaces de creerle a Dios cuando nosotros somos capaces de aplicar la palabra de Dios a nuestra vida diaria cuando experimentamos el propósito de las promesas y que es justamente darnos paz porque porque en medio de la prueba la intranquilidad llega a nuestra vida y es ahí cuando el diablo aprovecha para que nosotros fracasemos pero Dios nos quiere hacer ver a través de su palabra es que si nosotros confiamos y descansamos en él no tengo por qué fracasar porque porque Dios siempre obtiene la victoria y si yo estoy del lado de Dios y me abrazo a su persona y confío en su palabra también voy a obtener esa victoria pero así como está el poder de las promesas y el propósito de las promesas tenemos el premio y ese premio es justamente esta es la herencia de Jehová y vamos a hablar un poco sobre este premio ¿por qué Dios dice esta es la herencia de Jehová? porque Dios promete algo a cada uno de sus hijos aquellos que confían en él aquellos que caminan en obediencia ahora nuestra justicia no es nuestra no hay no hay o sea nosotros estamos revestidos de la justicia de Cristo al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él nuestra justicia en realidad no es nuestra Dios la ha dado a cada uno de nosotros esto implica por eso esta verdad no es para algunos mi querido hermano usted está escuchando en esta oportunidad y dice bueno pero esto es para mí ¿cómo lo hago? o es para alguna persona es para los que conocen en la escritura esta promesa es para cada uno de nosotros el hecho de no fracasar es para cada uno de nosotros podemos confiar en Dios tenemos que hacerlo o sea no es porque esta promesa se va a cumplir porque nosotros somos importantes o porque somos especiales no nada de eso porque Dios en esta mañana nos ve a cada uno de nosotros como sus hijos le ve a usted y le ve a mí en la misma condición somos hijos somos personas perdonados por la sangre de Cristo ahora lo que tenemos que entender es que al ser sus hijos él nos nos ama a cada uno de nosotros esa es la razón por la cual esas promesas se van a cumplir no necesariamente nosotros nosotros vamos a entender todo lo que está pasando pero si debemos entender y creer la verdad de que Dios tiene el control mi querido hermano el problema es cuando nosotros desenfocamos nuestra mirada del Señor y entonces como las estrellas no dejamos ya no brillan más las promesas de Dios no son reales no son como le dije hace un rato las promesas de Dios no son probabilidades son realidades que yo me tengo que abrazar a ellas por fe ahora yo también tengo que reconocer que no merezco el favor de Dios no lo merezco ni yo no lo merezco usted no lo merece no lo merecemos ninguno de nosotros pero si también tengo que reconocer que si bien no lo merezco lo puedo disfrutar puedo disfrutar del favor de Dios y entonces el premio de las promesas es justamente la honra que viene de Dios cuando Dios ve a un hijo o una hija que voluntariamente se esfuerzan por agradarle que quieren experimentar el poder de las promesas en sus vidas que se aferran a la palabra en los momentos difíciles Dios que hace honra esa vida es la honra allí en primera Samuel capítulo 2 versículo 30 Dios le dijo a Elí yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco ¿por qué Dios le dijo eso? porque Elí no estaba honrando a Dios Elí había dejado la palabra era el sumo sacerdote era el hombre que tenía que guiar a la nación de Israel y en lugar de hacerlo dice la escritura que sus propios hijos lo estaban dominando a él había perdido su liderazgo y Dios le dijo yo honraré a los que me honran o sea que el premio de las promesas es la honra que viene de Dios y esa honra que viene de Dios es eterna es eterna por completo todos nosotros nos sentimos honrados cuando personas confían en nosotros cuando alguien confía en usted a mí me pasa muchas veces cuando personas confían en mí algo yo me siento honrado entonces nosotros debemos honrar a Dios justamente depositando toda nuestra confianza en él si Dios lo ha dicho él lo va a cumplir si Dios dice en su palabra que Dios siempre obtiene la victoria que yo no voy a fracasar yo lo voy a creer yo creo que puedo vivir de triunfo en triunfo en Cristo Jesús yo entiendo en esta oportunidad que tengo que manifestar a través de mi vida tengo que manifestar la persona de Cristo eso es lo que Dios quiere decirme no voy a fracasar no por una fórmula especial no voy a fracasar viviendo la vida que Dios quiere que yo viva por eso mi querido hermano y hermana en esta oportunidad es tiempo de honrar a Dios es tiempo de honrar a Dios estamos viviendo en un mundo que cambia todos los días lo que parecía que iba a durar muy poco ya se ha extendido una cantidad de tiempo y todavía lo que falta ¿y qué vamos a hacer? vamos a honrar a Dios con nuestra vida vivamos de tal manera que hoy es el día de demostrar la grandeza de Dios a través de nuestra vida esa es la forma de honrarle marcando una diferencia confiando en Él si Dios lo dice yo lo voy a creer si Dios dice que yo lo tengo que hacer yo lo voy a hacer porque esa es la forma que yo lo voy a honrar y mi querido hermana y hermana estamos viviendo en un mundo que se desmorona por completo las dudas la incertidumbre los temores el de las personas usted se junta con algunas personas cuando puede juntarse porque con toda esta situación es muy difícil y comienza a hablar y si esa persona no es creyente se va a dar cuenta de la incertidumbre que hay de las dudas que hay y nosotros también como creyentes tenemos dudas no podemos decir que no en cuanto al futuro y todo pero la diferencia es que nosotros tenemos al Señor y tenemos sus promesas y esas promesas nos marcan que Dios siempre obtiene la victoria esa promesa brilla en la palabra de Dios no fracasaré ¿por qué? porque como las estrellas en el firmamento en medio de mis dudas en medio de mis temores en medio de todos mis problemas que estoy enfrentando Dios me marca que no tengo por qué fracasar y esa y esa verdad brilla en todo su esplendor mi querido hermano cerrando cada uno de nosotros va a escoger la vida que va a vivir Dios nos da las promesas son realidades que nosotros tenemos que abrazarnos a ellas en esta en esta oportunidad Isaías capítulo 54 versículo 17 Dios nos dice que la última palabra la tiene él él ha prometido que él va a estar con nosotros en cada momento por eso cada uno de nosotros escoge la vida que va a vivir y querido joven querido adulto querido hermano en Cristo es usted sos vos el que tenés que escoger la vida que vas a vivir o vas a vivir una vida en victoria una vida de victoria en victoria influenciando con tu vida la vida de otras personas o vas a vivir una vida de fracaso no influenciando a nadie pasando desapercibido viviendo de derrota en derrota ¿en dónde está la diferencia? no es solamente en el objetivo final sino en el proceso en el cual transcurrimos esa vida la diferencia la hacen las promesas de Dios por eso mi querido hermano y hermana en esta oportunidad Dios siempre obtiene la victoria no voy a fracasar que en esta semana usted pueda vivir una vida de victoria de triunfo en triunfo en Cristo Jesús que Dios le bendiga Dios le bendiga